Un segundito, por favor, aquí está. Mi nombre es Frank Alejos, es un gusto estar aquí esta noche y voy a estar acompañándolos por los próximos 45 minutos, máximo 50 minutos, y pues vamos a estar entregándoles una información bastante importante, ¿ok? Ok, mientras tanto les aperturo el chat rápidamente para que interactúen conmigo a lo largo de esta reunión, y mientras que ustedes me están colocando ahí en el chat desde qué ciudad y país se están conectando, yo voy a aperturarle el micrófono, por favor, a Yanina. Yanina, ¿cómo estás? Buenas noches. Te envío solicitud de apertura de audio. ¿Me puedes comentar rápidamente desde qué ciudad y país se estás conectando esta noche? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, todo clarito. Cuéntame, ¿dónde estás conectada? Soy de Argentina, Entre Ríos específicamente. Entre Ríos, espectacular. Tengo entendido que está haciendo un poco de calor por allá. Sí, está. Cuéntame, ¿tienes agenda y lapicero a la mano? Sí, sí. Perfecto. ¿Eso por qué? Porque la información va a ser transmitida en un formato totalmente lineal, la cual significa que no nos vamos a detener a hacer pausas para despejar dudas y es por eso que ustedes van a ir tomando nota de los puntos más importantes para que al finalizar este primer contacto, ustedes van a estar despejando las dudas con la persona que les hizo llegar la información. Así que, pues, muchísimas gracias, Yanina, por interactuar con nosotros. Y, pues, por supuesto, las personas que están en sala es importante la cámara encendida. Primero, por respeto a las personas que sí las tienen y, segundo, porque nuestro equipo va a estar viendo las personas con la cual esperamos empezar a trabajar, ¿ok? Así que rápidamente enciendan su cámara y, mientras tanto, yo les comento que me encuentro desde la ciudad de Lima, Perú y vamos a ver desde dónde se encuentran conectados ustedes, ¿ok? Ok, empezamos a ver. Voy a nombrar un solo, una sola vez que encuentre el país. Por ahí tenemos a Colombia, Perú, Honduras, Argentina. Vamos a ver qué más otro país por ahí. Chile, espectacular. Vamos a ver otro país por allí. Ok, creo que esos son los países que más tienen, este, personas aquí en la sala. Y, pues, espectacular, Venezuela. Y, pues, ¿por qué se estarán preguntando por qué hay tantas personas en salas de diferentes nacionalidades? Y es porque sencillamente la tecnología nos lo permite. En pandemia nos encerraron en casa y lo único que teníamos era internet, un teléfono y una computadora. Y al mismo tiempo que muchas empresas estaban cerrando sus puertas porque no pudieron adaptarse a, pues, a esto, obviamente nosotros estábamos teniendo un crecimiento espectacular y es por eso que ahora nos apalancamos de, este, plataformas como lo que es el Zoom, pues, 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 ya todos forman parte de nuestro día a día. Obviamente ya todos los conocemos, ¿ok? Entonces, bueno, muchísimas, muchísimas gracias por interactuar conmigo. A lo largo de la reunión voy a estar pidiendo que interactúen un poco porque sé que, por ejemplo, en Chile, en Argentina, es un poco tarde, pues, y para que no se me vayan a dormir por allí, ¿ok? Espectacular. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Primero iniciamos con un video bastante corto. Es un preámbulo para la información que van a estar recibiendo. Y, por favor, espero que estén muy atentos porque dentro de ese video se encuentra información importante y al finalizar el mismo voy a volver a aperturar el audio a algunas personas para que me den su punto de vista en función de lo que vamos a ver. Y, pues, por ahí ya formarnos una idea de lo que va esta presentación, ¿ok? Nuevamente, bienvenidos a todos y comenzamos. El cambio es una variable presente en nuestro entorno. Hace solo algunos años tenías que salir de casa para encontrar un taxi en la calle. ¿Recuerdas? Hoy tienes Uber. Mientras que algunos siguen buscando películas en DVD, otros solo entran al celular a ver su serie favorita en Netflix. De hecho, ¿te acuerdas cuándo fue la última vez que viste televisión en vivo? Vivimos evolucionando porque el mundo nos exige un cambio constante. Las grandes mentes no se han caracterizado nunca por seguir a las masas, sino más bien por ir en contra de ellas para así poder cambiar el rumbo de la historia. Jess Pesos decidió crear Amazon y cambiar todo el modelo de distribución a nivel mundial, dándole un giro completo a la industria del comercio, dejando a todas las empresas que se rusaron a adaptarse en el pasado. Creando así, sin querer, el e-commerce. Hoy existe un mundo diferente, un mundo disruptivo, un mundo en el que tú y yo ya vivimos. Y es que la verdad, si no te adaptas, te estancas. Y es por eso que muchísimas personas aún siguen tratando de mejorar sus vidas, hoy, con sistemas, negocios e ideas del pasado. Y está bien, yo entiendo, el cambio cuesta y es difícil. Pero si no nos adaptamos, nos vamos a quedar en el pasado. Como este señor esperando encontrar un taxi en la calle. Y es que toda la idea de este video es que puedas darte cuenta que el mundo de ayer dejó de existir hace mucho tiempo. Y que hoy existen plataformas, aplicativos, sistemas y herramientas que te pueden ayudar a estar siempre un paso adelante en este constante cambio. La pregunta es, ¿estás listo para dar ese paso? Pues esperemos que sí. Por ahí tengo en pantalla a Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Te envío solicitud de apertura de audio para que en menos de un minuto me comentes tu punto de vista en función en lo que acabamos de recibir. Daniela Quintana. ¿Cómo estás? Sí, se escucha. ¿La escuchamos? Adelante. Me parece interesante. Casi no puedo escuchar porque hay algo de ruido, pero... Dale, no te preocupes. Ya vi que vas por ahí por la onda, pues no te preocupes. Muchísimas gracias. De igual manera. Y pues por ahí vamos a ver a quién tenemos. Por ahí tenemos a Dafne. Dafne, perdóname si no dije bien tu nombre. Te envío solicitud de apertura de audio. Coméntame en menos de un minuto de referencia a lo que acabamos de ver. Buenas noches. Dafne. Pues me parece que ahorita en la era que estamos es muy importante adaptarnos ya que ahorita todo se maneja con la tecnología. Digamos, ahorita aumentó mucho en los negocios locales, digamos, de comida. Mucho los domicilios. Ya no es tanto de uno ir hasta allá, sino la facilidad de llamar, de pedir por las diferentes empresas que manejan domicilios, por decirlo así. Lo mismo influencers que promocionan las diferentes marcas del mercado y ya se dan a conocerles, digamos, más que todo virtualmente. No tanto como un local físico. Sí, es así, Dafne. En este caso, pues, incluso a veces pedir comida o por estas aplicaciones es incluso más económico que ir a la tienda. Y, pues, obviamente es porque las empresas están enfocadas a que tienen que dar ese paso a lo digital porque si hablamos en términos económicos, si yo fuese a empresa, obviamente me es más fácil pagarle a un sistema que tener tantos empleados que me ejecuten la misma tarea. Obviamente, pues, es importante, como tú dices, mantenernos en ese cambio. Muchísimas gracias por interactuar. Y por ahí tenemos a Federico. Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Te envío solicitud de apertura de audio? Me comentas rápidamente. ¿Estás de acuerdo con lo que acaban de comentar? Ahí está, sí. Buenas noches. Sí, la verdad que el video estuvo muy interesante. Y la verdad que como personas y más allá de la pandemia estuvo muy bueno el hecho de poder readaptarnos y con la tecnología, que es una fuente de recursos, la verdad que inagotable. Con las últimas tecnologías como pueden ser, por ejemplo, el ChatGPT, te dan muchas posibilidades para poder adaptarte, evolucionar y también tener esto en cuenta que sería como un cambio en sí para que nos podamos adaptar a nuevos retos, a nuevos desafíos en sí. Muchísimas gracias, Federico. Me quedo con algo. Obviamente, la palabra que dijiste es readaptarnos. Esa me gustó porque obviamente, sí o sí, eso es lo que tenemos que estar haciendo todos los días. La información que manejamos hoy ya no es la misma que vamos a manejar mañana. Y pues, obviamente, el año pasado fue, digamos, el boom de lo que es inteligencia artificial. Y pues, fue tecnología que increíblemente no estaba muy lejos. Estaba al alcance de la mano y todos podíamos usar de ella porque era gratuita. Y pues, obviamente, eso aceleró el proceso de cambio. Y pues, sí o sí, es importante, pues, mantenernos en esa búsqueda, pues, de adaptarnos y de estar al momento, pues, al día de lo que va sucediendo todos estos cambios tecnológicos, pues, que sea el sí, si los usamos correctamente, podemos apalancarnos mucho de ello. Y pues, ahí vieron en el video, pues, estoy seguro que en sala todos ustedes han realizado comercio electrónico. Si has usado un servicio de taxi como lo es Uber, Cabify, Indrai o cualquiera de estos que se encuentren en sus países, ya ustedes usaron lo que es comercio electrónico. Y les hago una pregunta curiosa. ¿Cuántos taxis creen que maneja alguna de estas compañías como, por ejemplo, Uber? La respuesta es muy rápida. Ninguno. Porque ellas solamente son una plataforma que le brinda un servicio a una persona que necesita un transporte. Y en el medio se quedan con una pequeña comisión. Ahora, imagínense la cantidad de comisiones al día que estas plataformas generan de forma internacional. Sencillamente, el número es inimaginable, por ejemplo, para mí. Y pues, aquí vamos a dar una definición bastante sencilla de lo que es comercio electrónico. Es la realización de transacciones de forma digital a través de diferentes soluciones tecnológicas. Y cuáles son esas soluciones las están viendo en pantalla. Ahí les pido que interactúen conmigo rápidamente y me coloquen cuántas horas al día ustedes usan estas plataformas. A ver, rápidamente. Quiero respuestas sinceras porque a veces me ponen que una hora y pues no les voy a creer sencillamente. Ok, vamos a ver. Vamos ahorita. Ok, por ahí alguien puso 18 horas. Me imagino que no duerme. Alguien le ganó. Puso 19 horas, como por ejemplo Mauricio. Y pues, ese es el punto. Todos en sala. Ya usamos todas estas aplicaciones. Y fíjense lo curioso. Yo aquí no tuve que pararme a decirle que la primera se llama Facebook y la segunda se llama Instagram. Porque ya todos las conocemos. Forman parte de nuestra rutina diaria, por decirlo de alguna manera. Y pues, ahí estamos viendo. Ok, gracias por su interacción bastante rápida. Vamos a imaginarnos que el promedio es 10 horas. Porque vi que son horas pues bastante altas las que me colocaron allí. Entonces, ahora les hago una pregunta. De todas esas horas que ustedes están invirtiendo, porque eso es una inversión. El tiempo también es una inversión. Ustedes están invirtiendo en estas plataformas. ¿Cuántas horas de esas a ustedes les pagan? Por decir, toma, te voy a invertir 18 horas al día en estas plataformas. Quiero saber cuánto cobran ustedes por ella. Rápidamente, por favor, ahí vamos viendo. Ok, ninguno incluso pone una carita llorando. Ok, entonces en este caso, ahí es donde ya tenemos un problema. Fíjense, ustedes están invirtiendo más horas al día en estas plataformas. Y pues, no están monetizando ese tiempo. Así que, fíjense la cantidad de horas que me colocaron. Vamos a suponer que el promedio eran 10. De hecho, están invirtiendo más tiempo que la que normalmente trabajamos. Donde, por ejemplo, en Sudamérica, con 8 horas al día, pues, ya cubrimos, digamos, nuestras horas diarias, pues, semanales y todo eso. Y pues, a ustedes técnicamente están regalando su tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a hacer una pausa para darle oportunidad aquí a un compañero de nuestro equipo. quien viene, o sea, va a mostrarles cómo nosotros venimos monetizando este tiempo. Por ahí tenemos a Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda, Fran? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Me escucha bien? ¿Todo en orden? Te escucha bien. Adelante. Un gusto hablar de la cara a todos los que están aquí. Mi nombre es Jonathan. Voy a explicar un poquito cómo vamos a utilizar las herramientas digitales para tener un comercio electrónico y práctico digital, pero también conectando un cliente con el producto. Ahora todos los que estamos aquí en sala vamos a comenzar a trabajar y nosotros como equipo tenemos algo preparado para todos ustedes. Aquí les comparto la pantalla. Miren, lo que tenemos es un salón de Telegram. ¿No te vas a poder decir? Ok. Creo que estamos en vivo y creo que se le cayó la conexión. Jonathan, ¿está bien por ahí rápidamente? Sí, aquí estoy. Sí, te voy a poder buscar. Ok. Te escucho, pero no vemos tu pantalla. Ok. Pero obviamente les comparto nuevamente. Ok, ya me he quedado acá. Con mi equipo tenemos algo preparado para todos los que están comenzando acá por ahora. Es una estrategia bastante rápida de inicio. O sea, cómo lograr los objetivos bastante rápidos y también entrenamientos grabados acá para que todos los que van a comenzar a trabajar puedan tener su información bastante práctica. Y bien, aquí tenemos también entrenamientos grabados donde van a poder conocer bastante información del producto, de lo que vamos a manejar, de lo que vamos a manejar, de lo que vamos a comercio electrónico. Aquí tenemos entrenamientos de chat GPT, los más actualizados ahorita para realizar las ventas. Tenemos Qworking capacitados para Facebook Ads para llegar mucho más rápido a esos clientes efectivos. También con anales de ventas para Estados Unidos. Y ya sabemos que Estados Unidos es un mercado increíble donde se vende muchísimo y donde se gana en dólares. Así que yo creo que aquí muchos de las salas también le gustaría ganar en dólares. Les voy a compartir también cómo hacemos parte del trabajo. Y aquí voy a mi Facebook. Lo que hacemos, una de las estrategias que manejamos es esta. Con las páginas de Facebook, las famosas fanpages, aquí creamos contenido y este contenido lo monetizamos para que nos lleguen mensajes de personas muy interesadas en hacer las compras. Estas páginas lo que hacemos aquí es simplemente postear los productos que vamos a distribuir, como estos que ves acá, y me encargo de hacer publicidad para que me lleguen mensajes de personas muy interesadas en hacer sus compras. Y por lo menos aquí tengo seis mensajes por responder. Vamos a abrir acá y les voy a mostrar en vivo cómo estamos trabajando. Bien, estos son unos mensajes que están llegando hace 16.45, hace una hora, hora y media. Y bien, aquí te voy a mostrar, por lo menos aquí tenemos una clienta. Ok, aquí está. Ella me escribió por uno de los anuncios que hice. Simplemente me llegó el mensaje acá y lo que hago yo es dar la información del producto que voy a distribuir. Y si se dan cuenta, la ventaja del comercio electrónico es esta. Yo me encuentro en Lima, Perú y miren de dónde me escriba esta persona. Desde Monterrey, en México. Yo hasta ya no voy ahí a llevarle un producto que me haga o una compra que me haga por aquí. Es lo que hago yo, conexión entre la clienta y la empresa. Me dice que está en Guadalupe, Nuevo León. Aquí le indico, tratamos un poquito, me dice cuál es el color del producto que va a comprar y aquí me deja sus datos. Con estos datos lo que hago yo es por lina en la venta, que a la clienta le llegue el producto y por hacer esta conexión me queda una ganancia de 10 dólares. Y lo utilizamos con esta herramienta que es la fanpage y también el canal de entrada de mensajes de aquí en la misma página. Adicional a eso, también trabajamos con el WhatsApp. Muy profesional. Aquí tenemos otra entrega de hoy. Me escribe, vamos al inicio de la conversación. Me escribe preguntándome por este producto. Y lo que hago yo es lo mismo, darle información y preguntarle que dónde me escribe. Aquí ya sé que está en Querétaro, que también es una ciudad de México. Y coordino la entrega. Aquí me deja sus datos y lo que hago yo con esto nuevamente es coordinar la entrega por la que le quede el producto. Y a mí que me quedé la ganancia de 10 dólares. Y por lo menos aquí hizo el pago y ya yo ya estoy recibiendo mi conexión ahora. Hoy, si no me equivoco, ya llevo 6 ventas entregadas. Bueno, 5, me falta una por confirmar. Pero cada venta que hago me deja una ganancia de 10 dólares. Y aquí dejo de compartir la pantalla para explicarles un poquito. Bien, cada conexión que yo hago me deja una ganancia de 10 dólares. Hoy he tenido por lo menos 5 entregas confirmadas, que son 50 dólares de ganancia. Y por lo menos aquí en Perú, 50 dólares de ganancia equivalen a más de 5 días de trabajo. Imagínense eso. Yo en un solo día, que es hoy, sin salir de mi casa. Bueno, salí hace media hora a comprar unos panes para la cena. Pero sin salir de aquí de la casa, estoy haciendo conexión entre dos países. Para que me quede mi conexión aquí en Perú. Bien, Fran, ¿está lo que les quería compartir? Espectacular. Pues ahí pudieron ver que no solamente Jonathan está haciendo conectividad en su país, sino también en otros países. Y pues para hablarles un poquito de eso, ahí pues vamos a hablar un poquito de lo que es el tema de la empresa, ¿no? ¿Cómo vamos a poder hacer esa conectividad de la que él mostró hace un momento? Y que a través de plataformas como las que les mostramos hace un momentito, podemos hacer este tipo de conexiones. Ahí estamos viendo en pantalla lo que es la empresa. Pues primero tenemos presencia en más de 21 países. ¿Y por qué colocamos más de 21 países? Entonces, ¿por qué ese número está en expansión? Y porque segundo, incluimos a toda la comunidad europea a través de nuestro centro de distribución en Madrid, España. Y pues no solamente ahí, sino también manejamos lo que es uno de los países más grandes como lo es Rusia, Estados Unidos, entre otros. Pues tenemos 32 años en el mercado, no son dos ni tres. Son 32 años que nos han permitido adaptarnos a todo lo que es este cambio tecnológico que estamos viviendo. Y eso se ha hecho una adaptación bastante buena y eso lo van a ver dentro de unos minutos más. Y pues también manejamos lo que son tres plantas de manufactura. La primera se encuentra en México, que en nuestro rubro es la más grande del mundo. Y pues la segunda se encuentra en Colombia. La tercera se encuentra en construcción en este momento en Dallas, Texas, Estados Unidos. ¿Ok? También contamos con lo que es infraestructura física. Es decir, tiendas donde nuestros clientes o nosotros podemos asistir para realizar la compra de los productos. En este caso, más de 300 centros de distribución distribuidos en todos estos países. Y el año 2023 entramos en lo que es el top 20 entre las mejores empresas de venta directa. Imagínense ustedes a nivel internacional. Y pues manejamos dos industrias de alta rotación. Pero exactamente, ¿qué es una industria de alta rotación? Pues que el producto debe ser consumido en un periodo corto de tiempo. Dejar una satisfacción, por supuesto, al cliente. Y de ahí viene un reconsumo. Obviamente con un seguimiento de nuestra parte, ese a nuestro cliente. Y ahí, una vez que tienes un reconsumo, permite, pues, por supuesto, fidelizar un cliente y generar lo que son ganancias continuas. Entonces, vamos a hablar un poquito de la marca. Pues primero manejamos lo que es una marca relacionada con lo que es línea de cuidado facial, maquillajes, entre otros, fargancias. Y pues puedes ver que esa es una marca que no tengo que crearte una necesidad de consumo. Porque estamos listos, pues seguros que si tú usas un shampoo, ya puedes usar lo que es uno de los productos cosméticos de nosotros. ¿Pero qué nos hace diferente? Primero, manejamos certificaciones bastantes, pero obviamente por tiempo vamos a manejar tres puntos importantes. El primero es que no somos testeados en animales. Contamos con certificación PETA, que dice que nuestros productos no son probados en animales para poder comprobar su efectividad en humanos. Manejamos lo que es hipoalergénicos, la cual significa que pueden ser usados por cualquier persona, incluyendo personas que tienen piel rosácea, porque pues toda la línea es hipoalergénica. Libre de parabenos, les invito a tomar apunte a esa palabra parabenos, porque obviamente esos son derivados del petróleo. Y hay muchas marcas que todavía los siguen usando. Y se ha demostrado en estudios que pues el consumo alto de estos productos te puede producir enfermedades adversas en la piel, la cual ni siquiera voy a nombrar, ¿ok? Y nosotros somos libres de ellos. En este caso, pues ahí pueden ver en pantalla varios videitos que le colocamos, donde podemos ver que son productos en tendencia, como por ejemplo la línea de maquillaje, que es a prueba de agua, la cual está espectacular, ¿ok? Y no solamente manejamos líneas facial, maquillaje, fragancias corporal, sino también agregamos lo que es la parte de suplementos que nos permiten potenciar los resultados de la cosmética. Hablamos, por ejemplo, líneas que van dedicadas exclusivamente a lo que es caída del cabello y línea antiedad con resultados espectaculares. Pues no solamente manejamos suplementos en esta área, sino también nos apalancamos de otra marca que cuentan con suplementos alimenticios. Pues si ya tú consumes gaseosas, café, té, entre otros, ya puedes consumir, si no lo estás haciendo ahorita, de productos de nuestra marca. Pero ¿qué nos hace también diferentes en esta área? Que manejamos dos puntos importantes, también de más todas las certificaciones que manejamos, pero dos puntos importantes. El primero es que tenemos una certificación que se llama inocuidad, la cual dice que los productos pueden ser consumidos por cualquier persona independientemente de su edad, sin hacer ningún tipo de daño. Y eso pues porque son productos naturales hechos a base de plantas, frutas y verduras. Así que técnicamente estás comiendo alimentos saludables. Y contamos lo que es la micelización, que es una patente, la cual obviamente nos hace único al ser una patente, que es que aprovecha los nutrientes de estos productos en los primeros 3 a 9 minutos a un 99%. Obviamente de ahí tenemos un resultado tan espectacular. Y pues ahí pueden ver que manejamos dos industrias de alta rotación, la cual no tenemos que crearle necesidad al cliente, porque ahorita son líneas que están obviamente en tendencia y mucho más la nutrición con el caso pues que vivimos recientemente con lo que es el tema de la pandemia. Pero vamos a hablar un poquito más de esas herramientas y de cómo la empresa se ha adaptado a todos estos cambios tecnológicos. Y es por eso que ahí tienes tres pantallas y vamos a ir desplazando una por una. La primera es un micrositio web personalizado. ¿Eso qué significa? Ahí tengo en pantalla a Federico. Imaginémonos que Federico tiene una amiga en Estados Unidos o en España, etcétera. Cualquiera de los países que les nombré. En este caso, él coloca en su estado de WhatsApp que está consumiendo un producto espectacular y pues viene su amiga y le dice yo quiero eso que tú estás consumiendo. Simplemente le envía un micrositio web que va a ir con su nombre, con su foto, con sus datos para que su amiga solamente coloque los productos en el carrito y pues la empresa le entrega en su casa a las 48 horas aproximadamente y ya Federico generó una comisión, en este caso internacional, en dólares porque su amiga estaba en Estados Unidos. Es de esa forma que Jonathan les mostró hace un ratito cómo hacemos conectividad en un país que está fuera de nuestra área, como en este caso él estaba conectando productos en México y ambos nos encontramos aquí en la ciudad de Lima, Perú. ¿Ok? ¿Aplicativo móvil para más de 21 países? Sí, porque también la empresa cuenta con catálogos y todo eso en formato PDF pero eso ya está un poco, digamos, pasado y pues la empresa también tiene una plataforma que nos permite ver en tiempo real toda la información de todos los países donde tenemos presencia y pues para que manejen un poquito la información o tecnología que tenemos podemos ver el stop en tiempo real en todos estos centros de distribución que les comenté hace ratito que son más de 300 a nivel internacional. Entonces todo eso está en una sola aplicación que te va a poder permitir realizar la actividad de forma espectacular. ¿Y cómo vamos a aprender a usar esto? Y muchísimos más dentro de la empresa. Contamos con una escuela virtual 24 horas abierta en línea la cual vas a poder ver ciertos cursos, te certificas por parte de la empresa y ya vas a tener respaldo de que manejas la información para poder realizar la actividad de forma profesional. Y no solamente hablamos de línea de productos, hablamos también de crecimiento personal, educación financiera, entre otras cosas, pues para que te formes de forma íntegra dentro de la empresa. ¿Ok? ¿Pero cuáles son los modelos de distribución que manejamos? Ahí pueden estar viendo cuatro de ellos. El sitio web, que es el ejemplo que les hice hace un momento. Una persona que se encuentra dentro o fuera de tu país, coloca los productos en el carrito, la empresa la entrega y listo. Tenemos tiendas físicas, como les comenté, repartidos a nivel internacional, donde vas a poder ir directamente tú o tus clientes previo registro de tu parte. Y todas las veces que tu cliente vaya a la tienda, todas esas mismas veces vas a estar recibiendo una comisión por esa parte. ¿Ok? Los repartidores, que no hay que explicarlos muchos, nuestro repartidor pasa por la tienda, retira el producto y se lo entrega a nuestro cliente. Fin. En este caso, estos tres primeros modelos de distribución son pagos que son semanales, quincenales o mensuales. En este caso, pues, dependiendo del país. Y tenemos uno de los más importantes actualmente todavía, como lo es la venta directa. Tienes un stock pequeño en tu mano, simplemente tienes de enfrente de ti un cliente que tiene una necesidad, intercambiamos y ya tienes lo que es una ganancia de forma inmediata. ¿Ok? ¿Pero cuáles son esas ganancias? Vamos a hablar un poquito de ellas. Sí está bien que contamos con más de 150 productos dentro de nuestro catálogo, pero aquí solamente por tiempo vamos a mostrar cuatro paquetes de ellos. En este caso, si conoces personas que tienen estrés o tú mismo ya estás sufriendo de eso, podemos manejar lo que es la venta del producto que se llama Estar Bien. Es un producto que te ayuda a bajar estos niveles y, pues, por conectar dos paquetes al día o dos cajas al día, la empresa te reconoce lo que son 24 dólares y si hacemos esto por un mes entero, o sea, dos cajas al día por un mes entero, unos 720 dólares de ganancia. De la misma forma podemos hablar del PowerMaker, que es un producto que es regenerador de la parte muscular, conectando dos al día, 46 dólares y 1,380 dólares si hacemos esto de forma recurrente por un mes. Y, pues, si ya usas un shampoo, puedes usar el nuestro, 32 dólares y 960 dólares por hacerlo de forma recurrente por un mes. Y el pat anti-dask, que es uno de nuestros favoritos actualmente, 30 dólares y 900 dólares por hacerlo de forma recurrente por un mes. Ahí pueden ver que, pues, en Latinoamérica prácticamente el sueldo más alto creo que lo tiene Panamá y son unos 600 dólares. Y, pues, por conectar solamente dos paquetes de producto al mes diarios, podemos generar muchísimas más ganancias de que las que le acabo de decir. Y no solamente eso, sino que también es importante, pues, que la empresa no nos pone tope de ventas. Si quieres conectar cinco paquetes al día, pues, es bienvenido. Tú dispones de tu tiempo y tú lo haces a tu ritmo, ¿OK? Y no solamente tenemos esa forma de generar ingresos, sino también tenemos una segunda forma, como lo es el desarrollo de equipos de trabajo. Que la empresa nos reconoce retribuciones o ingresos residuales. ¿Y esto qué significa? Por ayudar a más personas a que también tengan un resultado económico dentro de la empresa, la empresa nos reconoce unas comisiones aparte sin quitarle nada a nuestros equipos por el sistema de negocio que tenemos. Y estos pagos son mensuales por el volumen facturado de tus equipos. Es importante aclarar que la empresa no nos paga absolutamente nada por hacer ingresar personas al equipo. Nos reconoce una retribución por hacer que nuestro equipo tenga un resultado, ¿OK? Y si hacemos muy bien la primera parte que son las ganancias por ventas y manejamos muy bien lo que es un desarrollo de equipo de trabajo a través del liderazgo, la empresa nos reconoce lo que son bonificaciones que están ahí sobre la mesa. Para que vayas por eso, si eres una persona que te gusta ganar. En este caso, tenemos bonificaciones que van desde 100 dólares hasta más de 5,000 dólares, como lo pueden ver aquí. Y son bonificaciones que están allí. Si decides tenerlas, obviamente hace un trabajo bastante bueno y, pues, te vas a poder ir por una o un poco si así lo deseas. Entonces, en este caso, esto también es opcional y no solamente termina allí, sino también tenemos otra forma de tener ganancias dentro de la empresa, como son los bienes internacionales. En este caso, ahorita manejamos lo que son dos viajes al año a México para que buscamos nuestra planta de manufactura, pues, que, como les comenté, es la más grande del mundo en nuestro rubro y, pues, ahí directamente que se encuentra en Guadalajara. Y también tenemos un destino aleatorio al año, la cual la empresa determina de forma anual el próximo destino, la cual tú calificas si deseas. Obviamente, todas esas bonificaciones y viajes están ahí sobre la mesa también para ti. Y son destinos que van como, por ejemplo, diferentes lugares en Asia, en Europa, entre otros. Y ahí puedes estar viendo la presentación de lo que va a ser el viaje de este 2024, como lo es Europa, contemplando los países que son España y Portugal. Y, pues, obviamente, ¿a quién no le gusta viajar, no? Y aquí se me gustaría hacer una pausa bastante breve para darle oportunidad a otros compañeros del equipo que vienen haciendo la actividad con nosotros. Y, pues, que les comenten desde otro punto de vista cómo lo vienen haciendo rápidamente, ¿OK? Por ahí tenemos en pantalla, por ahí, a Brando Peña. Brando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Nos compartes rápidamente? Hola, Flan. Hola, equipo. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Brando. Tengo 23 años y soy de Ecuador. Yo, antes de conocer la oportunidad, recién graduado, yo, a mis 23 años, buscando una oportunidad de trabajo, la verdad es que no me daba trabajo porque todos me pedían tres años de experiencia. Entonces, lo que me dediqué es a, en un puesto de tacos, a vender, hasta que un día conocí la oportunidad y me cambió la vida a mí, a mi familia y a las personas que me rodean. Uno de mis sueños en la empresa es poder viajar, tener mi propio carro, mi propia casa y mi estabilidad económica. Y también uno de mis sueños es poder conocer el estadio del Camp Nou y así con mi familia viajar. Entonces, en esta empresa lo que he conocido es apoyar a la gente y que se sigan uniendo a esta gran empresa, ya que es maravillosa. Eso, Flan. Es espectacular, Brando. Muchísimas gracias por compartirnos. Y por ahí tenemos a Jessica. Jessica, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fran. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Jessica Reyes. Bueno, ya lo pueden ver ahí en la pantalla. Yo soy venezolana y ya tengo cuatro, no, cinco años en Perú y cuatro años dentro de la empresa. A mí lo que me conectó con esta empresa es que yo ya venía haciendo algunas ventas, pero de una manera que creo que la mayoría conoce, con plataformas como Mercado Libre o otras plataformas parecidas. Y a pesar de eso, cuando entré en la empresa, me di cuenta que no sabía vender por internet. Aprendí cosas totalmente diferentes, aprendí estrategias de marketing, aprendí estudios de mercado y, sobre todo, me di la oportunidad de conocer los productos de la empresa. Las fotos que pueden ver ahí con los productos son todos los productos que he consumido en una temporada. Soy, o sea, soy una persona de que tiene que probar algo y tiene que saber que es efectivo para poder recomendarlo. Y eso es lo que he hecho dentro de esta empresa y por eso me ha ido muy bien. He logrado ganar bonos, bonos de 150 dólares. He viajado dentro de Perú y de verdad creo que si yo estuviera en un empleo, vamos a decirlo así, clásico, un empleo habitual, no podría pedir permiso un fin de semana para viajar. Acá, sin embargo, yo puedo administrar mi tiempo y eso es lo que me gusta de esta empresa. Anteriormente trabajé como profesora de arte para niños pequeños, también trabajé en recicladoras acá en Perú y luego de un año de estar viviendo acá en Perú conozco esta maravillosa empresa, lo que me permitió a mí poder sobrevivir y incrementar mis ingresos en plena pandemia. Consumo los productos, me gustan, tengo resultados todos los días, tanto en la empresa como con los productos y nada, les los invito a que sigan creciendo con nosotros y compartan con nosotros esta experiencia única. Gracias, Frank. Espectacular, Jessica. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Y por ahí tenemos a Pau. Pau, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, me presento, soy Paola Calcano, estoy conectada desde Argentina, provincia de La Pampa. Y bueno, yo antes de ingresar a la empresa, tenía mi tienda de ropa, mi boutique de ropa, y bueno, la puse un año antes de lo que seguía la pandemia. Vino la pandemia, tuve que cerrar, porque no pude costear los gastos, obviamente. Y siempre buscando una oportunidad así de tener libertad de horario, porque obviamente lo que hacía el horario comercial era esclavizarme y no tenía horario para compartir con mis hijos. Tengo cinco chicos que están todos en estado de escuela, digamos. Todos están escolarizados, entonces, la verdad que diferentes edades y me llevaba mucho tiempo. Entonces, al principio, cuando ingresé y vi como ustedes soy la propuesta, lo que me llamó la atención era libertad de tiempo, de poder ser mi propia jefa, de poder alcanzar, porque esto no tiene techo. O sea, todo lo que vos te propongas vas a llegar. Y otra cosa, que no sabía nada de marketing digital, nada de redes, o sea, las utilizaba para ver, subir fotos familiares, ver a mis amigas por ahí. Pero la verdad que me enseñaron todo de cero. Hoy por hoy tengo mi equipo, tanto en Argentina como en otros países. Mi equipo de trabajo, cobro retribuciones de otros países también por todos los ingresos que tienen. También tengo ventas acá en mi zona, digamos, acá en Argentina, ¿no? En todo el país. Y también hago reventa acá. Y tengo mi equipo de trabajo acá también. Y, bueno, la verdad que feliz porque he superado lo que es mi sueldo básico acá y más todavía. Y, como les digo, siempre, o sea, no tenés un límite de venta, no tenés un límite de tener equipo y de ayudar a las personas, ¿no? Que van a ingresar a tu equipo para que ellas tengan los mismos resultados o más todavía. Eso es lo gratificante de tu trabajo, poder ayudar a los otros también. Así que, bueno, espero que les guste la propuesta, que quieran ingresar. Y acá los esperamos con los brazos abiertos. Gracias, Frank. Muchísimas gracias a ti, Pao. Y por ahí tenemos a Neymar. Neymar, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, Neymar. Hola, hola. Sí, aquí estoy. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarles. Mi nombre es Neymar y Sifontes. Comentarles rapidito. Mira, cuando llego a la empresa, en ese momento contaba con un trabajo, trabajaba en un grifo. Trabajaba de noche ya que no podía trabajar de día porque tengo dos niñas y, pues, no tenía en el día quien me las cuidara. Sin embargo, pues, también había noches que no tenía quien cuidar a mis hijas. Esas noches las tenía que llevar conmigo al grifo, ponerlas a dormir a ellas en el baño del grifo mientras yo tendría afuera. Como mamá no me gustaba, era lo principal que quería cambiar y, pues, por supuesto, el sueldo que no alcanzaba para nada. Decido empezar en la empresa. No entendí mucho en el momento que vi la presentación, pero sí sentí en mi corazón que había una oportunidad para mis hijas y para mí, la verdad, que ha sido la mejor decisión. La calidad de tiempo que me brinda con mis hijas es una de las cosas que más me encanta. El crecimiento personal y económico también ha sido espectacular. Ya me he ganado bonificaciones de 100 dólares, de 600 dólares y, pues, cuento con equipo en diferentes países. Solamente darle la bienvenida a todos los que deseen. Muchísimas gracias, Fran. Es espectacular. Espectacular. Por ahí tenemos a Jonathan, que estuvieron viéndolo en la parte de herramientas. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos comparte rápidamente. ¿Qué onda, Fran? Qué gusto estar por aquí de nuevo. Mi nombre es Jonathan. Como ven en pantalla, soy profesor de Educación Física. Me paré durante 23 años para realizar mi carrera como profesor. Me gustó un montón. Lo que no me gustó fue el sueldo. Me vienes a trabajar un montón de horas y que solamente te paguen poco, no valoren mucho tu trabajo. Y en base a eso fue que tomé la decisión de hacer cosas diferentes. Comencé a hacer este negocio de manera internacional. Comencé a tener ventas de manera internacional. Al principio no fue fácil porque como profesor de conocimiento tenía yo e-commerce, digital y todo ese tema. Pero me tomé el tiempo de aprender y las herramientas que aprendí me llevaron a tener un resultado bastante, bastante bueno. Me gustó porque cuando comencé no comencé solo. Tenía un equipo de trabajo que me estaba respaldando y que me llevó de la mano a tener este resultado. Es lo mismo que vamos a hacer con todos ustedes hoy. Bueno, gracias a esta empresa he logrado promocionar ya de más de 10 países diferentes. He ven los ingresos que siempre son crecientes. 700 dólares en un mes, 800 dólares en un mes, 1.200 dólares otro mes. Y hace dos meses nos ganamos un bono de 4.000 dólares. He ganado una cantidad de bonos que ya voy perdiendo la cuenta. Y también he comisionado en muchísimos países. Ingresos que nunca pensé tener de manera práctica, así tan fácil, de conseguir. De hecho, ahorita que estaba hablando con ustedes, comencé a responder unos mensajes y hacer dos ventas para mañana. Y todo lo que estamos haciendo desde aquí, desde casa. O sea, me gusta hacer el trabajo de esta manera y bueno, ya en el futuro voy a tener mi propia academia porque me estoy enfocando en esto para tener ingresos muy, muy altos. O sea, lo que le queríamos decir, Frank. Y bienvenidos a todos. Aquí los esperamos para las clases de hoy. Espectacular. Resultados que inspiran definitivamente. Y bueno, conmigo finalizamos. En mi caso, yo soy venezolano, tengo seis años fuera de mi país, pero no salgo del todo por una crisis, sino salgo buscando algo más. ¿Eso qué significa? Pues obviamente tengo un estilo de vida que me gusta viajar, me gusta moverme y odio que me manden a hacer algo. Pues obviamente eso no conecta con el sistema de trabajo tradicional donde tienes un jefe que te dice qué hacer y cuándo tienen que darte vacaciones y cuándo no. Ahí es donde yo empiezo a buscar y a buscar y a buscar. Y ahí es donde digo, tal vez fuera de mi país hay algo diferente. A lo mejor es un sistema totalmente opuesto. Esto, pues, imagínense, terminé otra vez en una oficina trabajando todo el día. Ahí, pues, obviamente tenía dos opciones. O me rendía o seguía buscando. En esa búsqueda me trajo a esta empresa. Y aquí, pues, entendí algo importante. Si tú te enfocas en una meta y todos los días caminas en esa dirección, no hay forma que el resultado no te alcance. Ese resultado me deja de ingresos de cuatro países. Pero no es en realidad la parte económica, porque sí sabemos que eso está bastante chévere, sino el poder conectar con otras personas, poder ayudar a más personas que sé que están allá afuera buscando una oportunidad para volver a soñar. Así de simple. Porque obviamente ningún empleo regular te permite soñar. Porque sencillamente no te alcanza, ¿no? Y, pues, de esa forma, estamos aquí hoy presentándoles esta oportunidad a todo el que quiera participar e ingresar en nuestro equipo. No solamente para monetizar el tiempo en redes, sino hacer un cambio, por supuesto, positivo en sus vidas, ¿ok? Así que si me gustaría, por favor, pedirles una última interacción. Y me levanten la mano digital. Por ahí en reacciones se encuentra el botón. Para que me levanten la mano las personas que sientan en su mente y corazón que encontraron una oportunidad aquí con nosotros. De la misma forma que en su momento nosotros las encontramos. También, rápidamente, por favor, muchísimas gracias. Ahí estoy viendo que ya están levantando las manos. Vamos a dar medio segundo más para que todos por ahí puedan levantarla y poder contabilizarlo para saber y medir que la información fue entregada de forma correcta. Ok, vamos a ver. Ahí está. Espectacular. Muchísimas, muchísimas gracias. Y, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O, mejor dicho, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes para también estar de este lado? De la misma forma que nosotros, no solo teniendo el mismo resultado que nosotros tenemos, sino muchísimo más si así lo desean, pues, porque la empresa no tiene tope para absolutamente nadie. ¿Ok? Listo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en este punto? Primero, lo que tenemos que hacer es celebrar una licencia de distribución. ¿Qué significa eso? Sencillamente eso es como un numerito que te asocia con la empresa, donde ahí, en ese numerito, pues, te vas a reconocer todas las ganancias y beneficios que vas a tener dentro de la empresa. Y, pues, no solamente eso, sino también beneficios adicionales que te otorgan por obtener esta licencia. Ahí está viendo en pantalla. Lo primero es una plataforma digital con material de apoyo. Como les comentó Jessica y Jonathan en sus actividades anteriores, pues, no tenían el conocimiento para hacerlo y todo eso lo aprendieron aquí. con nosotros. Cadena de distribución en más de 21 países. Sí. Si quieres hacer conexiones de productos en tu país, está bien. Y si tienes otros 21 países también, perfecto. Todo está disponible para ti. Acceso al sistema de capacitación en marketing y distribución. Si traes conocimiento en este tipo de área, marketing y ventas, es espectacular. Y si no traes, también espectacular, porque tenemos la disposición y paciencia para enseñarte, así sea, desde cero. ¿Ok? Código de distribución heredable. Todo lo que crees dentro de la empresa, vas a poder heredarlo, pues, el día que nos toque partir de este mundo a una persona directa para ti. Pueden ser tus hijos o familiares, pues, en caso que no desees tenerlos. Y también tenemos lo que son acceso a las bonificaciones de la empresa y acceso a los viajes anuales de la empresa. Que, como dije, todo eso está sobre la mesa para que vayas por uno o por todos, si así lo deseas. ¿Y cómo vamos a obtener esta licencia? Pues, primero tenemos que pasar un filtro. ¿Y eso qué significa, Frank? Pues, sencillamente tenemos que separar a las personas que tienen ganas de intentar hacer la actividad con nosotros a la que el día de hoy van a tomar la oportunidad de forma profesional. Bien sea a medio tiempo o sea a tiempo completo, ya eso lo decides tú. Y, pues, ¿cómo vamos a hacer este filtro? Ahí lo están viendo en pantalla. Es un filtro totalmente simbólico. Igual ya se los voy a explicar por qué. Por ejemplo, El Salvador, 52 dólares. Argentina, 19 mil pesos. Rápidamente ubiquen la inversión correspondiente a su país. Tomen nota de ello para pasar a la siguiente área donde les voy a decir por qué es totalmente simbólico. ¿Listo? Ahí vamos. Es simbólico porque la empresa les reconoce esta inversión en un kit de bienvenida por iniciar. Puedes escoger entre la parte nutricional o en la parte de cosmética. En ambos kits de bienvenida vienen productos. Y como comentó Jessica, la única forma de que tú ganes confianza con el producto es que lo pruebes tú mismo. ¿Ok? Así de simple. Es importante aclarar que no importa si escoges el kit de bienvenida en la parte nutricional o en la parte de cosmética. Esto solo es un obsequio para que empieces a probar el producto. De igual forma vas a tener los beneficios que les comenté anteriormente. Y vas a poder hacer la comercialización de los productos en ambas líneas que fueron presentadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vas a escribirle a la persona que te hizo llegar una información para esta reunión. Y le vas a decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vengo de la reunión y estoy listo o estoy lista para comenzar. Esa persona te va a enviar un enlace que se va a aperturar directamente con la página de la empresa, como lo están viendo en la parte lateral derecha. Vas a colocar tus datos, tu dirección para que la empresa te envíe el kit de bienvenida. Vas a realizar el pago con tarjeta de débito, crédito. Y en algunos países también nos permite hacerlo con efectivo. Y una vez que realices este, va a llegarte de forma instantánea a tu correo electrónico un número de usuario con una contraseña que es tu licencia que te va a permitir acceder al sistema y poder darnos la oportunidad nosotros de empezar tu capacitación. ¿Ok? Una vez más, repito, escríbanle por favor a la persona que les hizo llegar la información hasta esta noche para que puedan enviarle el enlace y poder acceder a lo que es la parte de empezar a trabajar con nosotros. Y aquí sí me gustaría hacer una última, una última interacción y quedarme en la sala con las personas que ya están listas para iniciar con nosotros. A los demás, pues muchísimas gracias. Por aquí vamos a ir finalizando. Y mientras damos medio segundo, me gustaría que por favor me colocaran ahí en el chat rápidamente un punto importante a todas esas personas que se quedaron con la mano levantada para empezar a trabajar con nosotros, de qué fue lo que más le llamó la atención. Como por ejemplo, libertad de tiempo, libertad de lo que sea. Colóquenme rápidamente allí porque es importante saber qué fue lo que más te llamó la atención de hoy. Una frase cortita, por favor. Ahí vamos a ver, vamos a, ahí está. Ya están llegando. Buenísimo. Libertad del lugar de trabajo. Esa es una de mis preferidas porque obviamente lo único que necesitas es un teléfono celular. Ser mi propio jefe. Flexibilidad horaria. Buenísimo. Vamos a ver por ahí libertad financiera. Mayor tiempo libre. Ok. Angie, ¿cómo estás? Buenas noches. Te voy a aperturar el audio para que me comentes un poquito. Ahí estás. Por ahí estoy viendo que me pusieron, Angie, una respuesta bastante buena. Angie, ¿cómo estás? ¿Puedes abrir tu audio? Sí, señor. Hola. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención rápidamente? Cuéntale a todo el equipo. Pues no, lo que la verdad me llamó mucho la atención es el manejo de mi propio tiempo. Yo en realidad ahorita estoy trabajando, soy empleada y me toca pues al tiempo que la empresa me quiera dar o lo que yo tenga que trabajar. Tengo que ser mis ocho horas ahí pegada en un solo lugar. Entonces, sí, me parece súper bueno el manejo de mi propio tiempo. Yo poder decir, hoy trabajo dos horas y mañana tres y así. Entonces, súper bien. Espectacular. Muchísimas gracias por interactuar. Y pues eso es uno de los puntos que yo más busqué. Porque sí o sí, pues también me gusta hacer mi propio trabajo. Así que para algunas personas, por bueno o por malo, al final tú eres el único dueño de tu tiempo y el único que decide cómo hacer las cosas. Pues digo por bueno o por malo porque hay personas que sí les gusta que le estén diciendo qué hacer. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias, Angie. Perdóname rápidamente, ¿quién fue la persona que te hizo llegar la información? ¿Te recuerdas el nombre por allí? Se llama, creo que es Ney. Ya te digo, ya te digo. Neymar y nada, no te preocupes. Neymar y si fontes por ahí estuviste escuchando el testimonio. Espectacular. Neymar y tiene un conocimiento súper genial que te va a poder facilitar. No solamente de parte de ella, sino también de todos nosotros en el equipo, ¿ok? Así que rápidamente escríbele a Neymar y en caso que no lo hayas hecho ya. Dile que estás lista para iniciar y pues te vamos a ver el día de mañana en la primera capacitación. ¿Se abre? Listo. Listo. Buenísimo. Gracias. Gracias a ti y bienvenida, ¿ok? Buenísimo. Entonces, el día de mañana, como lo comenté, tenemos lo que es una primera capacitación inicial para adaptarnos a cada uno de ustedes y empezar a capacitarlos. Esta capacitación ya nos permite crear un plan de trabajo para cada uno de ustedes. ¿Y por qué cada uno? Porque algunos vienen con una oportunidad a medio tiempo, otros a tiempo completo, ¿ok? Entonces, rápidamente escriban a la persona que les hizo llegar la información. Llenen todos los datos y el día de mañana nos avisan para el día de mañana ya agendarlos, pues, para la primera reunión. Conmigo ha sido todo hasta ahorita. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Los esperamos sinceramente el día de mañana para empezar a trabajar y no solamente empezar a monetizar su tiempo en línea, sino también para hacer un cambio, pues, positivo en sus vidas. Y, por supuesto, económico porque eso nos acompaña, ¿ok? Muchísimas gracias nuevamente y finalizamos.